Quiero agradecer mucho a un nuevo compañero, Sergio Arena, que nos ayuda a hacer una misión principal para rescatar a una doctora en esto que es The Division Open Beta, parque 5, con el Amazing Doctor. Bueno, estamos aquí. Cerca de la entrada. ¿Qué va a hacer? ¿Le haces daño? Mira, me he pasado 6 años estudiando medicina. Me importa una mierda lo que vieras en la tele mientras te tocabas en casa de tu madre. Sergio Arena, invitado al grupo. ¿Me estás amenazando, zorra? Te estoy diciendo la verdad. Miembros del grupo, viaje rápido. ¿Qué coño haces? ¿Le haces...? Excelente. Lamentablemente nuestro amigo no tiene micrófono, así que vamos a esperar. Un nuevo agente se ha unido al equipo. Ahí está, ¿ves? Ahí se ha unido. Lamentablemente, nuestro amigo no tiene micrófono, así que vamos a esperar a que me esté escuchando y que venga. Unos rebeldes han tomado el hospital de la campaña en Mansion Square Garden y tienen el personal de Sera como rehén. Rescata a la autodora Jessica Cando y el resto del personal. 700 suministros médicos y 250 créditos. ¡Wow! Eso es mucho. 4.400 de experiencia. Un arma y alamédico. Dificultad. Normal. Básico de enemigos de la misión. Y difícil. Enimigos más duros, recompensas mayores. Ah, en vez de un arma, objetos de equipo. Azul. Más créditos. Misma experiencia. Vamos a probar el difícil. Excelente. Civil en apuros. Acá lo tenemos a nuestro amigo. La barrita energética. Lo aprecio mucho. Chaqueta informal. Vamos a ver esa chaqueta. Hola, Sergio. Tienen a la doctora Candel y a sus médicos Reyes. Necesitamos ese personal en nuestra base para operar nuestra ala médica. Vamos, home. Aguantaremos aquí para cubrirte. Cuando recuperes al personal médico, lo escoltaremos hasta la base. Excelente. Sergio se adentra. Muy confiado. Siendo que estamos en una dificultad difícil. Sergio, a la cuenta de tres, ¿sí? Yo te digo. Ah, tarde. Vamos. A nivel seis. Aproveché que sí estaba conectado. Ahí vino que está llegado. Excelente. Ah, Sergio, ayuda. Sergio, vení a ayudarme y apretá. Mantén apretado cuadrado. Ahí se ciena la barra verde. Ahí fue. Aviso. Un agente del equipo requiere atención médica inmediata. Ganinando Sergio. Excelente. Vamos a tomarnos una gorrita. Excelente. Alguien nos atacó Está nos arriba Vamos a hacer caer Su presión Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Sergio Excelente Hay que meter un respiro Eso es Nada por aquí Nada por acá Paseamos Uniciones cargadas Vamos a hacer tejado Estoy dentro A ver qué encuentro ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candle y los suyos están tratando a los heridos Ah, de este era la audio Será por eso que los mantienen con vida Que habíamos escuchado Excelente Vamos a seguir explorando un poquito más Y seguimos Vamos a abrir Abrir Acá hay una mochila Vamos a abrirla Una barrita energética Justo lo que yo le había dado al otro muchacho Acá recargamos las municiones Acá recargamos las municiones ¿Dónde están? Hay que identificar los primeros Ahí hay uno Veo dos Todos identificados Un tercero Comenzamos Comenzamos Vamos a elegir munición Quincendiaria Están acribillando Ahí está Prendido fuego Detectados más enemigos Más enemigos Arriba a la derecha Cuidado, cuidado Estamos cerca, Sergio Disparan la mochila Eso Que tiene granadas A mi izquierda, Sergio Ayúdame Sácamelo de encima, por favor No nos quedemos juntos Que nos agarra Detectados más enemigos Ah, estoy muriendo Uno menos Cuidado, Sergio Cuidado, Sergio Con las granadas Ah, estoy cegado Ah, estoy cegado Carrita energética Pudas Estados alterados Desorientación Desorientación Nuevamente Desorientación Nuevamente Ah, Sergio Necesito tu ayuda Voy a morir Estoy muy mal Sergio Ah Oh, él también estaba mal La base de operaciones La base de operaciones De la TFJ Oficina de Correo Bueno, Sergio Hay que tener más cuidado Abasteciendo Vamos a elegir las granadas Hay muchos enemigos Pero si aprovechas la cobertura Puedes eliminarlos uno a uno Sin exponerte a sus disparos Mantener el ritmo Cuidado Detectados más enemigos Disparantes en cara Desorientado Ahí arriba Está muy complicado Son muy duras Son muy duras Detectados más enemigos Detectados más enemigos Más enemigos Más enemigos todavía Son muy duras Noticias Alerta, un agente de The Division ha caído. Ay, Sergio. ¿Dónde estás? Acercate. Ah, te flanquearon. Te flanquearon los dos. Listo, nos rendimos. Yo no te puedo curar, igual a mí tampoco. Las desventajas de elegir en difícil algo que ya realmente es bastante difícil. Hay muchos enemigos, pero si aprovechas la cobertura, puedes eliminarlos uno a uno sin exponerte a sus disparos. Bueno, hay que tratar de aprovechar la cobertura, Sergio. No deberéis que nos pillen por sorpresa. Oye, Sergio, vas a caer. Buenas tardes. ¡Bien! ¡Desgraciado! ¡Cuidado, tío! ¡El escudo va a caer! Detectados más enemigos. ¡Si esto te gusta! ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Es un disparo! ¡Oye, si esto te gusta! ¡Vamos! 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 Ya nada. Desalentación. Detectados más enemigos. Detectados más enemigos. Carajo. Ah, curame, Sergio. Cuadrado. Vamos. Salimos de acá. Granada. Ya voy. Quédate a cubierto. ¿Volver para atrás? Me dieron, Sergio. Aviso. Un agente del equipo requiere atención médica inmediata. ¿Caíste, Sergio? No puedo saber. Sí, todo, muestro que sí. Reabestecimiento. Hombre. No puedo saber. No puedo raíz. No puedochlagucionarle. No puedo subir. No puedo experienceden miedo. No puedo conseguir. No puedo. No puedo. No puedo decir nada. Advertencia. Se acercan más enemigos. Excelente, Sergio. Manténlo desocupado, Sergio. Dispara, dispara. Dispara, dispara, Sergio, dispara. ¡Oh, levanta, Sergio! Uno hacia vos, Sergio. Matalo. A su izquierda. Está cubierto, Sergio. Advertencia. Se acercan más enemigos. Atrae su fuego, Sergio. ¡Oh, vamos a ver! ¡Que no escape de uno! ¡Que no escape de uno! ¡Que no se han pegado! ¡Venga! ¡All the case get coming! ¡No andes con la guía disparándole! ¡Espacando! 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 ¡Apuntada la cabeza! Excelente. Seguía atrayendo su fuego. Seguía atrayendo su fuego. Cuidado, a tu izquierda. Sigue vivo. Estoy abajo, estoy abajo, Sergio. Estoy abajo. Vas a tener que subir para revivirme. Círcula, círcula. Cuadrado, rápido. Listo. Arriba, arriba. Mira. Está escondido. Listo. Mi escudo no sirve contra esa. Me quedé sin escudo. Granada. Vamos, que ya terminamos, Sergio. Ahora, ahora. Está recargando. Muy bien, planqueado. Ahora, ahora, ahora. Hay que disparar a la mochila. Eso. A la mochila. Hemos rescatado a los médicos. Candle y su equipo están bien. Ningún herido. Ese es un buen comienzo, agente. Me habría encantado cubrir tu espalda allí, pero creo que hacemos un buen equipo aún así. Cuando vuelvas a la base, hablaremos con Candle y veremos qué puede hacer por nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, un poco de rappel con círculo. Un poco más. Vamos a abrir estas puertas. Excelente. Excelente. Vamos a investigar un poco. No hay nada en el mapa. Y volvimos a la entrada. Recuerda. Ahora hay que volver. Con la doctora para completar la misión. Y continúa la historia. Hablo con Jessica Candle en la base. Ya estamos en la base. Ahora falta encontrarnos con ella. Estación de fabricación. No disponible en la beta. Hablar con Jessica Candle. Y esto fue todo por el momento, muchachos. No se olviden de suscribirse, comentar, darle me gusta y compartir. En la próxima entrega vamos a hablar con la doctora y nos va a develar mucha más historia. No se olviden de suscribirse. learn al video.